Vamos a explicar un poco el artículo titulado Monopolos magnéticos y ley de Lenn en medicina hiperbólica. Bueno, ahí se ve pasar un poco lo que es el artículo y nos vamos a ir directamente a la introducción. Llamamos medicina hiperbólica al estudio de las curvas hiperbólicas que se dan en la fisiología de un ser vivo, especialmente en el humano, en relación con otras curvas hiperbólicas que pueden estar en la naturaleza como campos electromagnéticos, sistemas de expansión con tracción en movimiento, ritmos circadianos y relatividad de espacio-tiempo. En un imán simple y en el campo magnético de la Tierra hay líneas de fuerza que sirven un patrón hiperbólico, como lo vemos en esa imagen. También se ha descrito que las imágenes de la naturaleza son hipérbolas porque el espacio deformado en el que vivimos es hiperbólico. Ahí vemos también lo que son unas imágenes hiperbólicas en la naturaleza y en un imán. También se sabe que en la fisiología humana son muy frecuentes las curvas hiperbólicas. Esto está reflejado en la tabla 1. No vamos a insistir mucho en ella porque ya se ha explicado en otras ocasiones y aparte de eso está recogido en multitud de textos. También es conocido que los ritmos biológicos pueden seguir curvas hiperbólicas de espacio-tiempo. Además de esto, es conocido que las líneas de fuerza hiperbólicas de los campos electromagnéticos tienen efectos sobre la fisiología humana. Y eso está recogido en la tabla 2. Es también una cosa bastante conocida y recogida en multitud de textos. No vamos a insistir en ello. Ahí está la tabla. Según la teoría de la relatividad, un objeto que se mueve sobre un eje X perpendicular a la línea de vista de un observador contrae esa longitud X y su tiempo se dilata, mientras que sus dimensiones Y y Z perpendiculares a dicha dirección de movimiento no se alteran. Bueno, esto es un poco lo que se ha pensado hasta ahora. Según trabajos actuales, es diferente si ese objeto se mueve perpendicular a la línea de vista del observador o si se aleja o aproxima en su misma línea visual. Estos trabajos señalan que cuando un objeto se aleja del observador en su misma línea visual, percibe las dimensiones Y y Z perpendiculares al movimiento del objeto cada vez menores, con lo cual interpreta que hay una contracción. Esto sería una hipérbola de alejamiento. Si el objeto se aproxima a un observador en su misma línea visual, éste percibe la altura Y y la anchura Z con un tamaño cada vez mayor, por lo cual interpreta que esas dimensiones Y y Z perpendiculares al eje de movimiento se han dilatado. Sería entonces una hipérbola de aproximación. Y esto está recogido en esa tabla, en esa figura 1, que ahí se ve, y en una tabla 2 que veremos a continuación. Respecto de esta figura 1, pues podemos decir que cuando un órgano se mueve perpendicular a la línea de vista de un observador, éste lo ve contraído. Lo tenemos ahí en la letra A. Si el órgano se mueve paralelo a su línea visual, el observador ve una hipérbola si se aleja, como por ejemplo la letra B, o si se aproxima, como la letra C. Y esto es similar a las líneas de fuerza de un campo magnético, que se ve en D. Y cuando el órgano se aleja del observador, sigue líneas de fuerza hiperbólicas que entran por el polo sur de un imán. Que esto lo vemos en la letra E. Si el órgano se acerca, sigue líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte de un imán. Bueno, eso se ve muy bien ahí en el esquema. Es como si ese corazón, ese órgano humano, se desplazase del lado izquierdo a derecho. Desde la figura A, en esa posición, se ve perpendicular al movimiento. Si estamos en una posición B o una posición C, pues el órgano se ve que se aproxima o se aleja en su misma línea visual. La tabla a la que nos referíamos es esta otra. Es la teoría clásica de la relatividad y los estudios que se han presentado por este autor. No vamos a insistir en ella. En ambos casos, tanto si la imagen se aleja o se acerca del observador, en ambos casos son imágenes hiperbólicas. Se ha señalado que cuando un órgano se aleja del observador, lo hace según las líneas de fuerza hiperbólicas que entran por el polo sur de un imán. Lo veíamos en la figura 1E. Cuando el órgano se aproxima a un observador, lo hace según líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte de un imán. Si dividimos la fisiología humana hiperbólica o dividimos un imán en fragmentos, obtenemos patrones similares. En ambos casos se repiten características hiperbólicas como si fueran fractales. Pero bueno, esto lo tenemos en la figura 2. Ahí en la figura 2, pues ya decimos, la fisiología humana puede dividirse, como lo hace un imán, en otro más pequeño y estos siguen conservando sus mismas características hiperbólicas. Los campos electromagnéticos tienen dos cargas eléctricas independientes, positiva a protones y negativa a electrones. Están independientes. Mientras que los campos magnéticos tienen dos polos, polo norte y polo sur, que son inseparables. Aunque cortemos un imán, nunca puede aislarse el polo norte del polo sur. Por esta razón no se ven monopolos magnéticos o a lo mejor no existen. El caso es que si son campos eléctricos sí tenemos dos cargas independientes. Si es un campo magnético no hay dos polos magnéticos independientes, sino que están totalmente ligados. En física de partícula los monopolos magnéticos serían un tipo de partícula elemental con una masa y una carga magnética puntual y un solo polo magnético. Según diversos autores es posible observar análogos a monopolos magnéticos en fluidos cuánticos. Se ha intentado crearlos con diferentes materiales en un estado de materia cercano al cero absoluto. Además, se describe la posibilidad de reproducir monopolos magnéticos sintéticos en el titanato de Holmio y en el titanato de Hiprosio. También se han empleado colisionadores de partículas de alta energía para crearlos. Bueno, intentos hay muchos, ¿no? Se han descrito tres formas de detectar monopolos magnéticos. Una es intentar reproducirlos en aceleradores de partículas. Dos, buscarlos en rayos cósmicos o atraparlos en ciertos materiales. Y tres, rastrear pruebas indirectas de su existencia en diferentes fenómenos astronómicos. Cuando se estudia el corte cerebral de ratas, se halla componentes dipolos, multipolos y también componentes monopolares inesperados. Se piensa que los componentes monopolares pueden estar erróneamente absorbidos en los dipolos. Estudiando una inmunosinasis, se ha pensado que el campo electromagnético endógeno de una célula es generado por un único sistema de cooperación entre mitrocondria y microtúbulos. Con respecto a todo esto anterior, es de bastante interés en el electromagnetismo el significado de la regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda y también de la ley de Lenz. Bueno, esto lo vamos a ver en estos esquemas. En la figura 3 tenemos la regla de la mano derecha, regla de Ampere o regla de Sacacorchos. Siempre que circula una corriente eléctrica y por un hilo conductor se establece un campo magnético B cuyas líneas son circunferencias situadas en el plano perpendicular al conductor. Si el pulgar apunta en la dirección de la corriente, los demás dedos siguen la dirección del campo magnético rotando en sentido antiorario. El hilo conductor representa un órgano humano, en este caso un corazón. Bueno, eso es un poco lo que queremos ver en este esquema. Ese hilo conductor es un órgano humano, lo tratamos como un órgano humano. Por él circula la corriente y entonces la regla de la mano derecha se puede emplear en este conductor, que es un órgano humano. En la figura 4 tenemos la regla de la mano izquierda o regla de Fleming, que determina el movimiento de un conductor que está inmerso en un campo magnético y el sentido en el que se genera la fuerza dentro de él. El dedo índice indica la línea de flujo magnético, el dedo pulgar el movimiento del conductor y el dedo corazón el sentido de la corriente. El hilo conductor representa, otra vez lo decimos, un órgano humano, en este caso un corazón. Podríamos haber puesto otro elemento, pero vamos, es una regla que se emplea en nuestro magnetismo y podríamos emplearlo para un órgano humano porque lo consideramos un conductor. En la figura 5 tenemos la ley de Lenn, que dice que el polo norte y el polo sur de un imán inducen una corriente en un conductor al alejarse o aproximarse a él. Y esta corriente circulará en sentido tal que se oponga al cambio que la produce. Bueno, esto lo explicaremos un poco más adelante. El propósito de este trabajo es hacer una aproximación a la existencia de monopolos magnéticos en la fisiología humana dentro de un contexto de medicina hiperbólica. Respecto a materiales y métodos, pues bueno, hemos hecho una búsqueda en internet de diversas bases de datos, se ha hecho una revisión bibliográfica de trabajos científicos relacionados con monopolos magnéticos en medicina y de la información obtenida se ha estudiado la posibilidad de que existan monopolos magnéticos en la fisiología humana en relación con medicina hiperbólica. Los resultados de esa búsqueda, pues indican A. Hay una relatividad de espacio-tiempo perpendicular al eje de movimiento de un órgano que da curvas hiperbólicas. B. Las imágenes de la naturaleza son hipérbolas de espacio-tiempo y existen independientemente de la longitud y latitud de la Tierra donde se observen. C. Las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra son hipérbolas, que pueden variar con el tiempo e incluso invertir la polaridad. D. En la fisiología humana son muy frecuentes las curvas hiperbólicas. Las líneas de fuerza de un campo electromagnético actúan en la fisiología humana y según trabajos recientes lo hacen mediante curvas hiperbólicas. Los ritmos circadianos humanos pueden estar sincronizados con esas curvas hiperbólicas que se dan en la naturaleza. E. La fisiología humana hiperbólica puede fermentarse en elementos más pequeños como lo hace un imán y mantener sus mismas características a escalas más pequeñas. El componente electromagnético de la célula contiene dipolos, multipolos y monopolos. En el electromagnetismo se puede aplicar la regla de la mano derecha, de la mano izquierda y la ley de Lenz. Bueno, y pasamos directamente ahora a otro apartado, a la discusión. El concepto de medicina hiperbólica abarca diversos aspectos. Su característica principal es que las curvas hiperbólicas de espacio-tiempo que se hallan en la naturaleza están relacionadas con la fisiología humana e influyen en ella. En astronomía se ha descrito que el universo tiene una geometría hiperbólica. Esto es claramente visible cuando observamos una perspectiva cónica en una calle. Cuando las líneas rectas llegan a nuestros ojos se curvan hasta hacerse hiperbólicas. Los resultados obtenidos indican que las curvas hiperbólicas son muy comunes en medicina y se encuentran en muchos procesos fisiológicos humanos. Sabemos por trabajos anteriores que los campos electromagnéticos tienen efectos sobre esa fisiología humana y el campo magnético que nos rodea deforma nuestro espacio hasta convertirlo en curva. Si observamos la línea de fuerza de un imán y del campo magnético terrestre, vemos que son imágenes hiperbólicas. Es posible pensar que la fisiología humana está condicionada por ese espacio deformado en el que vivimos. De esta forma, las curvas hiperbólicas que vemos en medicina podrían estar relacionadas con esa deformación hiperbólica. De tal modo que hay una adaptación de la fisiología humana a la deformación hiperbólica del espacio en el que vivimos. Los procesos fisiológicos celulares están sometidos a una sincronización permanente. De este modo, las células del cuerpo humano sincronizan sus procesos fisiológicos hasta crear curvas hiperbólicas similares a las que se dan en la naturaleza. El cuerpo humano está adaptado a esas curvas hiperbólicas de espacio-tiempo según se ha descrito en la figura 1. Cuando un órgano humano se aleja del observador, sigue líneas de fuerzas hiperbólicas que entran por el polo sur de un imán. Si el órgano se acerca al observador, sigue líneas de fuerzas hiperbólicas que salen del polo norte n de un imán. De modo teórico, tanto la fisiología humana hiperbólica como las líneas de fuerzas hiperbólicas de un imán pueden dividirse en fragmentos y cada uno de estos conservar sus mismas características hiperbólicas. En la naturaleza, las hipérbolas se suceden entre el polo norte y el polo sur de modo consecutivo. Según la figura 2, un órgano humano situado en medio de estos polos ve aproximarse líneas hiperbólicas del polo norte, que es una hipérbola de aproximación, y luego ve alejarse las líneas hiperbólicas del polo sur, que es una hipérbola de alejamiento, y esto es independiente del lugar donde se mide. Un órgano humano es un sistema abierto expuesto a las líneas de fuerzas hiperbólicas de los campos electromagnéticos y se comporta como un elemento conductor, donde se generan unas corrientes y un campo magnético propio. Según la regla de la mano derecha, una corriente eléctrica genera un campo magnético transversal. Según la regla de la mano izquierda, un campo magnético que se mueve puede generar una corriente eléctrica. Ambas reglas se representan en la figura 3 y 4, dentro de un concepto de medicina hiperbólica. En la figura 6 tenemos en cuenta la ley del N, en medicina hiperbólica. Un observador u órgano humano actúa de conductor de corriente. Siguiendo la dirección del movimiento marcado en el esquema, cuando el polo S se aleja del observador A, este ve una hipérbola de alejamiento típica del polo S. Si el polo N se acerca al observador B, este ve una hipérbola de aproximación típica del polo N. En movimiento contrario, cuando el polo S se acerca al observador C, este ve una hipérbola de aproximación típica del polo N, lo cual es una contradicción, por ser un polo S. Si el polo N se acerca al observador D, este ve una hipérbola de alejamiento típica del polo S, lo cual es otra contradicción por ser un polo N. Hablamos de contradicción cuando la hipérbola de aproximación, que es típica del polo N, resulta que se comporta para un órgano humano observador D como una hipérbola de alejamiento típica del polo S. Entonces es como si fuera un monopolo S. Y también cuando una hipérbola de alejamiento típica del polo S se comporta para un órgano humano observador C como una hipérbola de aproximación típica del polo N. Entonces sería un monopolo N. Bueno, ahí se ve un poco en el esquema. Y podemos aclarar a esta figura 6. Los efectos de la ley de Lane en medicina hiperbólica. Bueno, ahí lo vemos en A. Si nos fijamos en A, un polo S que se aleja de un observador da una hipérbola de alejamiento. Pero si se aproxima a él, como es en C, da una hipérbola de aproximación típica del polo N. Ahora vemos el esquema en B. Ahí el polo N se aproxima a un observador y da una hipérbola de aproximación. Pero si se aleja de él, como sucede en D, lo que da es una hipérbola de alejamiento típica del polo S. Bueno, pasamos a la figura 7. Ahí tenemos dos fragmentos de fisiología humana hiperbólica que se comportan como dos fragmentos de un imán cuyos polos N y S se atraen. Estamos haciendo una atracción para alejarlos, por ejemplo ahí en A, y una atracción para aproximarlos, por ejemplo en B. Un observador o órgano humano está en medio de esos fragmentos y actúa como conductor de corriente. Si alejamos esos fragmentos de ese observador, como es en A, el polo N se comporta como un polo S, dando una hipérbola de alejamiento, lo cual es un monopolo S. Mientras que si el polo S se comporta como un polo S, da una hipérbola de alejamiento. Por el contrario, si aproximamos esos fragmentos a ese observador, ahí lo podemos ver en B, el polo N se comporta como un polo N, dando una hipérbola de aproximación. Mientras que el polo S se va a comportar como un polo N, dando una hipérbola de aproximación, con lo cual podríamos decir que es un monopolo N. Bueno, ahí lo tenemos un poco en la figura, pero vamos a pasar a esta otra figura, a la figura 8, en la cual tenemos dos fragmentos de esa fisiología humana hiperbólica que se comportan como dos fragmentos de un imán, cuyos polos N, N y polos S, S se repelen. Ahora estamos haciendo un poco un esquema diferente. Estamos haciendo tracción para alejarlos, como sucede en A y B, y tracción para aproximarlos, como sucede en C y D. Si alejamos ambos fragmentos de ese observador que actúa como conductor, los polos N se comportan como polos S, dando una hipérbola de alejamiento, sería un monopolo S, como sucede en A, mientras que los polos S se comportan como polos S, dando una hipérbola de alejamiento, que es lo más normal, como sucede en B. Por el contrario, si aproximamos ambos fragmentos a ese observador, los polos N se comportan como polos N, dando una hipérbola de aproximación, ahí lo vemos en C, mientras que los polos S se comportan como polos N, dando una hipérbola de aproximación. Bueno, es un poco enredado, pero vamos, aquí lo que tratamos de determinar es que según se mueva en la ley de Len los polos respecto del conductor, puede alguno de esos polos no actuar como tales, sino actuar justo como lo contrario. O sea, un polo S que cuando se ve en una hipérbola es una hipérbola de alejamiento, pues en algunos casos actúa como una hipérbola de aproximación. Está como cambiado según el movimiento que se hace el imán sobre el conductor, si se acerca o se aleja. Esto es un poco volverlo a repasar. En fin, sabemos por trabajos anteriores que las líneas de fuerza del campo magnético que llega a un observador cercano son percibidas por este como una hipérbola de aproximación, cuyas líneas de fuerza salen del polo N. Es decir, el polo N genera una hipérbola de aproximación, ya lo decíamos antes. Sin embargo, si alejamos ese polo N del observador resulta que se comporta como un polo S, dando una hipérbola de alejamiento. Esa es la contradicción. También sabemos que las líneas de fuerza de un campo magnético que se alejan de un observador cercano son percibidas por este como una hipérbola de alejamiento, cuyas líneas de fuerza entran por el polo S. Es decir, el polo S da una hipérbola de alejamiento. También lo decíamos antes. Sin embargo, si resulta que aproximamos ese polo S al observador, se comporta como un polo N y da una hipérbola de aproximación. Es una gran contradicción. De tal modo que un imán tiene polos S y N. Si el polo N se comporta como un polo S, entonces el imán es como si fuera un monopolo S. Si el polo S se comporta como un polo N, entonces el imán sería como si estuviera actuando como un monopolo N. Bueno, esto lo tenemos en la tabla 4. Ahí lo podemos un poco explicar con más detenimiento. Monopolo S es generado al alejar el polo N de un conductor. Volvemos a la ley de Len, hay que volver a repasar. De tal modo que los polos N dan hipérbolas de aproximación, ya lo decíamos. Pero los polos N, cuando se alejan de un conductor, se comportan como polos S. Entonces dan hipérbolas de alejamiento. Es una contradicción. Pasamos a monopolo N. Pues es generado al aproximar el polo S a un conductor. De tal modo que los polos S dan hipérbolas de alejamiento. Esos polos S, cuando se aproximan a un conductor, se comportan como polos N, dando hipérbolas de aproximación. Esas contradicciones son precisamente los que nos permiten indicar que hay monopolos S y monopolos S y monopolos N puntuales, dependiendo de cómo se mueva la hipérbola respecto de un órgano humano que actúa como conductor. Bueno, pasamos entonces a las conclusiones. Conclusiones son A. En la naturaleza hay una relatividad de espacio-tiempo perpendicular al eje de movimiento de un órgano que da curvas hiperbólicas. Las líneas de fuerza del campo magnético actúan en la fisiología humano mediante curvas hiperbólicas. Y en esa fisiología humano hiperbólica hay dipolos, multipolos y monopolos. Y pueden fragmentarse en elementos más pequeños como lo hace un imán. De forma que mantienen sus mismas características a escalas más pequeñas. Y B. Cuando alejamos el polo N de un imán de un conductor, en este caso el conductor es un órgano humano, se genera un monopolo S puntual. Pues de ese modo ambos polos S y N dan hipérbolas de alejamiento. Por otro lado, cuando aproximamos el polo N de un imán a un conductor, actuando el conductor como un órgano humano, un órgano humano actuando como un conductor, entonces se genera un monopolo N puntual. Pues de ese modo ambos polos S y N dan hipérbolas de aproximación. Si un conductor es un órgano humano, entonces hablamos de la ley de Lenz en medicina hiperbólica. Y esto es un poco todo lo que queríamos contar. Muchas gracias.